Chavos, ¿qué onda? El día de hoy vamos a estar hablando de fechas y alertas de vencimiento. Este es un video muy común, cualquier canal de Excel tiene ese video, excepto el mío, entonces por lo mismo ya nos estamos subiendo ahorita al tren. Vamos a estar hablando básicamente de cómo cuando nosotros tenemos una factura, por ejemplo alguna factura de venta donde se tendría que haber entregado el producto en cierta fecha, tenemos que revisar a ver cuántos días le faltan y si esa entrega ya está vencida o por vencer o todavía tenemos tiempo para hacer la entrega. Esto es súper útil para la mayoría de la gente que trabaja en cuestiones administrativas porque o maneja facturas que van a vencer la hora del pago o maneja pedidos que también necesitan ser entregados ante cierta fecha. Ahora les platico un poquito de la tabla antes de empezar, esto está muy sencillo, si se fijan tenemos nuestra lista de facturas, ocho mil facturas en total, nuestros clientes y las fechas en las que se deberían entregar todos estos pedidos. Vamos nosotros a calcular cuántos días faltan para la entrega y cuál es el estatus de esa posible entrega. Ahora lo importante aquí, la clave es tener un lugar, tener un lugar aquí cerca donde yo pueda tener presente la fecha del día de hoy. Y esa fecha del día de hoy aquí en Excel no es más ni menos que, simple y sencillamente escribo igual hoy abre y cierre paréntesis. Entonces si se fijan es una build formula que yo estoy haciendo aquí igual hoy abre y cierra paréntesis y le pico enter, eso me va a dar la fecha del día de hoy, ahorita cuando se está siendo grabado este video que es el 17 de agosto del 2018. Si no me gusta cómo se ve aquí me vengo aquí arriba a este menú de fecha y le voy a poner fecha larga. Entonces ahí me está diciendo viernes 17 de agosto del 2018. Ahora, otra cosa que yo necesito saber es cuánto tiempo me voy a dejar de alerta. Si yo tengo que hacer entregas, si yo tengo que hacer entregas o al menos si yo tengo que enviar el producto antes de la fecha de entrega. Entonces por ejemplo yo tendría que decir, no sé, Federal Express se puede tardar tres días o esta feta, se puede tardar tres días. Entonces vamos a dejarnos tres días de alerta y lo voy a dejar ahí por escrito. Ok chavos, lo voy a dejar ahí por escrito. Bien, entonces hasta ahí llevamos la parte más sencilla, vamos a ver otras cosas que son partes también bien sencillas. Lo que queremos saber ahorita es cuántos días nos faltan de la fecha de hoy a la fecha de entrega. Entonces para eso yo lo que tendría que sacar es me vengo aquí a la columna D, estamos aquí en D16 y voy a escribir igual este menos este. Igual este menos este. Le voy a picar enter y si se fijan me falta un día para este pedido el RI 1464. Voy a hacer mi arrastre para acá abajo y si se fijan todo me dio mal, todo me está dando mal. ¿Por qué? Bueno, a la hora de que yo hago mi fórmula, yo hago mi referencia aquí correctamente, pero si yo me paso a la siguiente fórmula, fíjense cómo está apuntando esta fecha de entrega que es la correcta, pero acá ya no está apuntando la fecha de hoy, el cuadrito rojo se me bajó aquí a días de alerta por vencer. Entonces esto es esencial muchachos, la parte más importante de esto yo creo es hacer las fijaciones correctamente. Y por hacer fijaciones me refiero que el cuadrito rojo siempre está apuntando al mismo méndigo lugar. Entonces voy a picarle aquí donde dice G12, voy a presionar F4 en mi teclado, esto prende los signos de pesos, signo de peso en frente de la G, signo de peso en frente de la 12 y eso lo que está haciendo es que este recuadro rojo jamás en la vida se va a mover. Le voy a presionar enter y voy a volver a arrastrar mis datos para abajo. Y ahora si se fijan yo ya tengo mis días faltantes junto con sus fechas de entrega. Ahora, ¿qué es la parte más interesante en mi opinión? Bueno tenemos por ejemplo este pedido, lo tenemos que entregar mañana, entonces esta cosa ya debería estar en el correo. Este pedido, tenemos 4 días de entrega, entonces podemos irnos al bar, a lo que sea, no hay necesario trabajarle. Y este por otro lado que va para Carlos Soltero ya se lo debemos desde hace 12 días, entonces esto sí es un problemota. Ahora la cuestión es que esto no es muy interpretable que digamos, así como está. Entonces lo que yo voy a hacer es simple y sencillamente, voy a convertir esto en los status, voy a convertir esto en los status y aquí es la parte donde ya nos metemos en situaciones donde ustedes necesitan muchachos saber utilizar la fórmula SI y saber utilizar formato condicional. Saber utilizar la fórmula SI y saber utilizar formato condicional. Entonces lo primero que voy a revisar es si alguien está vencido o no vencido, lo que voy a revisar es si algo está vencido o no vencido. Para eso lo que yo voy a hacer es escribir, a ver, igual SI, abre paréntesis, igual SI abre paréntesis, esto me va a permitir llevar a mi condicional. Voy a venirme aquí donde dice f , si se fijan aquí arriba dice insertar función y lo voy a picar ahí. Estando ahí, si se fijan me abre este recuadro que es el ayudante para hacer los SIS. Me pregunta tres cosas, cuál es la prueba lógica, cuál es el valor si es que es verdadero, cuál es el valor si es que es falso. La prueba lógica en este caso va a ser muy sencilla. ¿Cómo sé yo si algo está vencido? ¿Cómo sé yo si algo está vencido? Bueno, vamos a ponernos estrictos en este caso. Si los días faltantes son 0 o negativos, o sea, si los días faltantes son 0 o menos, entonces está vencido. Entonces la primera prueba lógica que se va a hacer es checa que los días faltantes sean menor o igual a 0. Si efectivamente es verdadero, entonces le vamos a decir que está vencido. Y si es falso, voy a decirlo ahorita, digo, en aras de hacer la fórmula sencilla, si esto resultó ser falso, le voy a decir que con tiempo. No es la respuesta correcta, vamos a expandir sobre eso ahorita, pero por lo pronto vamos a dejarlo en h16 vencido, h18 con tiempo. De nuevo las referencias son bien importantes, entonces vamos a decir f4 y f4, y eso nos hace fijar estos datos de aquí. Le voy a decir aceptar y voy a arrastrar para abajo. Entonces aquí yo ya tengo una lista de productos, si están vencidos por vencer, digo, si están vencidos o con tiempo. Ahora, el problema es que yo también tengo que incluir los que están por vencer, yo también tengo que incluir los que están por vencer. Entonces eso implica hacer una ligera modificación sobre mi fórmula si. Aquí es donde pierdo mucha gente, por lo general para lo que voy a hacer ahorita requerimos pasar una clase entera de dos horas de función si para que todo el mundo esté sobre el mismo canal, se los tengo que explicar ahorita en menos de un minuto. Entonces si no lo entienden, si se les hace muy rápida esta explicación, no se agüiten, tengo otros videos de función sí, y aparte pues está el curso en línea donde pueden, o sea, ahí sí, la función sí al más no poder lo vamos a ver. Entonces, vamos a hacer esto, voy a agarrar aquí este h18 que es mi argumento si eso era falso y lo voy a borrar. Y voy a decirle, si es falso, si no está vencido, entonces yo todavía tengo dos posibilidades, que esté por vencer o que traiga tiempo. Entonces, para eso, yo no puedo incluirlo dentro de este mismo sí, tengo que abrir otro sí y tengo que hacer la prueba lógica. A ver, si los días de alerta por vencer, entonces, si los días faltantes son menores o iguales a 3, que son los días de alerta, y el 3 no lo voy a escribir así, esto no se hace, voy a referenciarlo aquí donde dice 3, por si en algún momento cambiamos las políticas de entrega y la alerta cambia. Entonces voy a picarle aquí F4 y voy a fijarlo, ok. Si son menores o iguales a 3, entonces voy a decirle que está por vencer, fijo. Y si no, entonces voy a decirle que está con tiempo, fijo. Cierro mis paréntesis, tengo dos sí, esto se llama sí anidado porque es un sí adentro de otro sí, me permite ver tres posibilidades, le pico ENTER y ahora si ya me está diciendo, por vencer, vencido o con tiempo. Ok, ahora, técnicamente nosotros ya acabamos, esto es más que suficiente para la gente pensante del mundo, pero no para los jefes y gerentes, ok. Recuerden que ellos son gente muy de kinder, necesitan verlo con colorcitos y este, todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a dárselos como nos lo están pidiendo, vamos a agregarlo por colorcitos. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, si está vencido, vamos a dar este exacto mismo formato. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es seleccionar la columna E entera, ok chavos, voy a seleccionar la columna E entera y voy a venirme aquí donde dice formato condicional y me voy a venir aquí donde dice reglas para resaltárselas. Le voy a decir texto que contiene, ok. Le voy a decir, a ver, si dice vencido, si dice vencido, entonces le voy a decir que quiero un relleno rojo, pero no este rojo de aquí que no me gusta, vamos a irnos acá a formato personalizado y me va a abrir esto, entonces yo ya puedo darme el quien vive aquí con mis rellenos y formatos personalizados. De relleno le voy a poner este rojo acá, feo, que se vea que está vencido y de este color de fuente le voy a poner un colorcillo blanco, en negrita, ok, con estilo negrita. Le voy a dar a aceptar y si se fijan ya me está dando ahí los vencidos, le vuelvo a dar a aceptar. Ok, chavos, esto es formato condicional, esto prende todos aquellos que están vencidos, ¿por qué o por qué les dije que seleccionaran la columna entera? Ah, fácil, por si llegan datos nuevos, el formato condicional aplica automáticamente para esta gente que está vencida, ok. Ahora, yo tengo que replicar el mismo proceso para los que dicen por vencer y los que dicen con tiempo, voy a seleccionar otra vez la columna entera, me vengo a formato condicional, me vengo a reglas para resaltar celdas y texto que contiene, ok, y lo voy a decir, a ver, si dice por vencer, vamos a meterle un amarillo, ese amarillo se vea bien jodido, vamos a meterle un formato personalizado, la fuente va a ser negra, en negrita y el relleno va a ser este amarillo de aquí, vamos a darle a aceptar, ahí está, todos los que están por vencer, y por último con tiempo, ok, y por último con tiempo, entonces otra vez, selecciono toda la columna E, me vengo a formato condicional, le digo reglas para resaltar celdas, texto que contiene, le voy a decir con tiempo, ok, de nuevo no me gusta ese formato así que me voy a ir a formato personalizado, ya sé que ya se enfadaron de verme poniendo colorcitos, pero ya acabamos, ok, le digo que es un estilo negrita, le digo aceptar y le digo aceptar, ok, bien chavos, y ahora sí, ya tenemos esto que parece que lo vomitó un payaso, pero es funcional, ok, aquí podemos ver todas las órdenes en rojo, ya están vencidas, todas las órdenes en azul, todavía tenemos tiempo de empacarlas, y todas las órdenes en amarillo, pues la neta, ya deberíamos de haberlas empacado desde hace tiempo, ahora, lo padrísimo de esto es que esto es dinámico, ok, esto es dinámico, si la fecha no fuera el 17 de agosto, o sea, voy a tener que forzarla porque la fórmula de hoy solo me da la fecha aquí de mi reloj, pero si la fecha no fuera el 17 de agosto, supongamos que esto ya nos desplazamos al futuro y es el 25 de agosto del 2018, entonces si se fijan, ahora cambia todo esto, ok, porque ya hay más, hay más, este, cómo se dice, datos vencidos, hay más datos, o sea, hay menos órdenes que tienen tiempo, por otro lado, si estuviéramos en el pasado y les dijera, a ver, es el 2 de agosto del 2018, entonces, si se fijan, todas vienen con tiempo, ok, todas vienen con tiempo, ninguna estaba vencida todavía, ok, ahora sí, vamos a volver a hoy, abre y cierra paréntesis, el día de mañana que tú abras este archivo, esta fecha de hoy se va a actualizar, esta fecha de hoy se va a actualizar y vas a tener más, más entregas que van a aparecer como vencidas o por vencer, ahora, si tú quieres cambiar la alerta, si tú dices, oye, es que tres días no me es suficiente, voy a poner cinco, entonces aquí le escribo cinco días de alerta, y si se fijan, ahora hay más datos aquí que dicen por vencer, ok, ahora, chavos, a mí en lo personal este tipo de cosas nunca se me, me llaman mucho la atención, porque es este, o sea, lo importante es el análisis, no tanto cómo se vea, lo importante es el análisis, no tanto cómo se vea, entonces, una de las cosas que siempre les digo a los muchachos que hagan en el salón de clases es, a ver, una cosa que sería bien interesante saber es, con tres días de vencimiento, cuántas órdenes tengo vencidas, cuántas órdenes tengo por vencer y cuántas órdenes tengo con tiempo, eso sí nos va a ayudar en nuestros procesos de mejora continua a la hora de estar haciendo este, no sé qué sea esto, cuántas por pagar, cuántas por cobrar, este área de entregas, entonces, rapidísimo les digo cómo hacer esa contabilidad, seleccionamos toda nuestra tabla, le pico CTRL T y le digo aceptar, ok, me vengo aquí donde dice insertar, no, pues ya, CTRL T y le dije insertar, ahí está bien y luego le voy a decir aquí resumir con tabla dinámica en una hoja de cálculo existente, ok, me vengo para acá, selecciono cualquier celda blanca y le digo aceptar y le voy a decir, a ver, status se viene para acá, me afilas y status se viene a valores y ahí está, tengo 2,999 órdenes con tiempo, 820 por vencer y 4,580 vencidas, entonces esta compañía está para el traste, debe todo, debe más de la mitad de sus órdenes, pero mínimo ya lo sé, si yo cambio mis días de alerta por vencer, a ver cómo se verían mis estadísticas si trajéramos 5 días de alerta, yo lo cambio aquí, me vengo a mi tabla dinámica, le digo analizar, actualizar y si se fijan está peor todavía, traigo 2,400 órdenes con tiempo y 1,300 por vencer, ok, entonces esto es importante, o sea es importante no sólo que armen su semáforo, no sólo que armen su semáforo, sino también que sepan analizar este tipo de cosas para el proceso de mejora continua, la mayoría de las empresas en las que yo he hecho consultoría se quedan nada más con esto y se sienten bien chidos porque tienen sus colorcitos que se prenden solos, no muchachos, lo importante en realidad es saber este tipo de cosas de análisis para poder saber que somos una empresa jodidísima, que todas nuestras órdenes están vencidas, ok, bueno chavos esto es básicamente todo lo que vamos a ver el día de hoy, si se fijan lo vimos muy por encima, los temas fueron condicionales, formatos condicionales y un poquito de tablas dinámicas, tablas dinámicas, tengo un montón de videos de gratis porque creo que eso es esencial para que la gente lo entienda pero si quieren aprender mucho más de todo esto ahí también está el curso en línea para que se inscriban, les dejo el link abajo espero que les guste, les haya gustado este video y si sí porfa suscríbanse, dejen su like y su comentario.